Un mes en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús San Enrique de Oso Yo te adoro corazón sacratísimo de mi Jesús y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor En ti corazón sacratísimo están reunidos todas las maravillas de la naturaleza de la gracia y de la gloria todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios la vara florida, el maná del cielo la fuente de todas las gracias y consuelos las delicias de la Beatísima Trinidad De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío recibieron el celo de los apóstoles la sabiduría a los doctores la pureza a las vírgenes la fortaleza a los mártires la paciencia a los confesores la victoria a los tentados el valor a los débiles la alegría a los ángeles el terror a los demonios la gloria a el mismo Dios Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón oh corazón santísimo de Jesús da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón para que prenda en tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad y que conozca y haga todas las cosas de tu santísima voluntad oh corazón inmaculado de María santos ángeles y justos del cielo y tierra prestadme vuestros encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios Amén Día 29 Sentimientos de Jesucristo en la apertura de su lado y de su corazón Jesús mío que con tanto amor nos dejáis abierto vuestro corazón después de muerto permitidme morar de continuo dentro de él pondera alma mía en este paso la malicia de los judíos y la bondad de Jesús ellos dirigieron la lanza para hacer esta contumelia a Cristo aún después de muerto pues no estaban satisfechos de su sed de venganza después de haberle visto morir en medio de los mayores tormentos que se ensañan con su cuerpo muerto pero de la malicia de los hombres saca el amor de Jesús la prueba más evidente de su amor brota por milagro del corazón muerto de Cristo al ser herido con la lanza sangre y agua de los cuales se formó la iglesia sus sacramentos admirables y nos quedó abierto el costado de Cristo para prueba evidente de su amor para refugio de los atribulados, débiles, perseguidos y tentados para asilo seguro y arca de salvación oh bienaventurada lanza que tales prodigios sobraste yo te tengo como instrumento de amor en manos de la providencia ojalá me sepa aprovechar de tus beneficios ya tienes alma mía abierto el corazón de Jesús ya nada te impide ver ni penetrar en su corazón adorable acércate con gran reverencia admira y mide de la hongura la anchura de ese corazón la profundidad de la herida toca y palpa con profundo reconocimiento mejor que Tomás este precioso corazón aplica tus labios a esta llaga del costado y gusta de esta sangre y agua derramada por ti embriágate en su dulcísimo olor y sabor y suavidad oye por fin como este corazón difunto aún habla y resuenan aún los ecos de aquella voz que repite venid a mí aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón mirad este corazón sacratísimo que tanto amado a los hombres y tan mal tratado ha sido por ellos mirad este corazón traspasado que os ha amado hasta el fin y tan poco correspondido ha sido tu amor mirad como os es amado mirad como os amo a pesar de vuestro desvío y frialdad e ingratitud y venid a este lugar de refugio de amor y de dolor que os queda abierto para siempre para vuestro descanso dicha y paz graba corazón de cristo con las últimas gotas de tu sangre y agua derramada por mi salud graba en mi corazón con la pluma de la lanza y escribe en él tu amor y tu dolor tu amor para despreciar por mí todo otro amor tu dolor para sufrir por ti todo dolor y viva y muera consumido en las llamas de tu amor y te traiga a otros corazones que vivan y mueran solo por ti rey de los corazones voluntades y afectos de todas las criaturas amén oh corazón de jesús corazón de mi dios y dios de mi corazón memorial perpetuo de todas las obras de dios haz que mi vida no se ocupe sino en conocerte amarte y servirte para que empiece aquí en la tierra la vida que he de vivir de la eternidad vuestra soy para vos nací que queréis jesús de mí yo quiero vivir y morir dentro del corazón de mi adorado jesús haré cada día 50 actos de consagración a lo menos al corazón de jesús refiere santo tomás de villanueva que conoció y trató a una beate agustina la cual como el siervo desea las puentes de las aguas así ella deseaba recibir a jesús sacramentado así es el etanardo dejar un solo día sin comulgar cabiendo en su lugar impedimento de entredichos se iba a pie todas las mañanas por muy larga distancia a otro lugar a comulgar llegó pues el jueves santo y cuando ella fue a la iglesia ya estaba colocado el señor en el monumento y no había forma de recibir la comunión sagrada empezó a derramar tantas lágrimas y dar tales gemidos y suspiros que parecía que lloraba por algún hijo que se le acababa de morir mas cuando ella tan ansiosa así por su dios lloraba y gemía se le aparecieron en el aire visiblemente dos manos y en ellas el santísimo sacramento de los cuales lo recibió y se le troncaron sus amarguras en dulzuras y sus aflicciones en regocijos y delicias oración final gracias infinitas te doy Jesús mío de mi alma porque te has dignado admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón y por haberme enseñado con tu ejemplo a amar y servir a Dios con todo mi corazón con toda mi alma con todas mis fuerzas mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del vicio yo te prometo con la ayuda de tu gracia practicar con las obras lo que tú me enseñas con la palabra y el ejemplo y presentarme mañana al volver a tu divina escuela escuela del corazón escuela de amor muchos actos de vencimiento de amor de sacrificio amándote por los que no te aman adorándote por los que no te adoran y glorificándote por los que te agravian oh corazón misericordiosísimo de Jesús convertid a todos los pecadores dad perseverancia a todos los justos libertad a todas las almas del purgatorio para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma que os adore os ame os reverencie os sirva y os glorifique como vos queréis y merecéis en el tiempo y por toda la eternidad amén